Ah, ¿todavía? ¿Todavía no ha decidido, dice? Todavía no he decidido. ¿Todavía no ha decidido? No, todavía. ¿Todavía esperas debates todavía? Sí, espero el debate. El debate es muy interesante, aunque los dos están en la misma línea. ¿Cuál es el menos malo? Como responden muchas personas. El menos malo es Keiko. ¿Para ti? Para mí, ah. Porque lo que es PPK es un hombre que siempre ha regalado el Perú. Bajo lo que yo conozco y por los años que tengo, nunca me voy a olvidar de los 118 millones que se los regaló cuando él jugó del Perú. ¿Por eso crees que es el menos malo? Por eso Keiko es el menos malo. ¿Y Keiko debe ganar para que no dé una cátedra de lo que es una política? Porque Guaral está atrasado en todos los gobiernos. ¿Te considera fujimorista? ¿O no? No, no soy fujimorista porque yo soy aprista. Yo soy aprista. El APRA está dividido, ¿no? El APRA, lógico. Bueno, hoy en día se le da la libertad, digamos, a los compañeros que voten porque crean un prudente, ¿no? Esa es la situación del momento. Ya yo he decidido su voto. Ah, decidió su voto ya. ¿Cuál es la posición de este caso? ¿Cuál es el menos malo? Para mí, PPK. Voy a votar por él. ¿Por PPK? ¿Keiko Fujimori no le inspira confianza? Nada. Por su gran recuerdo que tiene, por su grande recuerdo que tiene y con lo que ha sacado ahorita últimamente el periodista. ¿Preocupa? Preocupa. No solamente preocupa, parece que ella está metida ahí. A usted, en total, esta noticia que se ha dado a conocer desde Univision, ¿es muy contundente o no desde su punto de vista? Para mí es contundente. ¿Cómo va a ser una persona que está en la primera vicepresidencia de la República que va a tener en la clase de... ¿Cómo le podría decir? Prácticamente pildado, pues, por el narcotráfico, como uno de los primeros que hay aquí en Aparú. El menos malo es este... ¿El SIDA? ¿Y quién es el SIDA? ¿El PPK? ¿Por qué digo que es el SIDA? ¿O no simpatizas con ninguno de los dos candidatos? No, es que yo no califico al PPK como el SIDA y al AQUAICO como el cáncer. Y yo prefiero el SIDA porque es menos doloroso. O sea que el SIDA no duele, el cáncer duele. Entonces, te prefiero el PPK. El cáncer, cualquier tipo de cáncer, cuando estás en los últimos días de tu vida, es doloroso. Pero el cáncer, el SIDA no es doloroso. Silenciosamente te vas sacando y mueres. Entonces, yo prefiero el PPK. El Fujimorismo estaba metido en este narcotráfico hace muchísimo tiempo. Tenemos a su papá, Alberto Fujimori. Cuando salía al exterior, en el avión presidencial había droga. En el buque de la fuerza de la Marina de Guerra de Perú había droga. Oye, ¿entonces qué estamos hablando? Esto no es nada nuevo. Por ejemplo, la señora Keiko Fujimori no trabaja y nunca trabajó en nada y tiene plata. ¿Cómo lo hace? Ahora nos damos cuenta que Keiko Fujimori le ha dado más de 15 millones de dólares a su congresista, no recuerdo el nombre, para que haga un lavado de activos. ¿En qué sentido? Poner grifos a nivel nacional. Entonces, pues, esto no es nada nuevo, ¿no? Ojalá que el pueblo peruano se ponga la mano en el pecho y vote, pues, por un partido o por un candidato que no esté metido en esta situación. Porque el caso contrario, como dijo el Vaticano, va a ser un arcoestado Kufu. No, es una opinión de emparejarse las ideas peruanas. Segundo, buscar un ganador lógico y esa va a ser la China. ¿Cuál es? ¿Ya decidió su voto todavía? Todavía no, mi voto es por la China. ¿Va a votar por la China? Sí. ¿Es la menos malo? Claro, me gusta porque primeramente ella termina con la delincuencia presidencial. ¿Qué opinión le merece? No sé. La delincuencia juvenil. Todo acaba la China. Bueno, me parece buena a mí. Voy a votar por Keiko, sí. Hacer una cosa buena. Una cosa buena para el Perú y una cosa buena para el Boral. Tenemos una alcaldesa mujer. Ojalá que sea mejor para el Perú y una cosa buena. Ok, muchas gracias. No sé si usted qué opinión le merece. Ninguno, pensé que la tertulia era sobre el tema. Como estaban discutiendo el tema. Ok, pero ya decidieron su voto todavía. Estaba discutiendo el Chica, señor. Ah, ya. Ok, muchas gracias.